El Jardín de las Auroras Hoy me trae un nuevo día de una estilla de tu vida Me dio amor, el marfil de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra mi morena Y el chaqueña mi verguel Allá va el corcel que es el botro de mi corazón Sin prendar su pasión se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar en la puerta de tu corazón Fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor De amor, de amor Mercedes Silvina, tu ternura me apasiona Tú eres mi infancia adorada en soledad Guardas en tu alma el calor de una muchacha Pequeña niña de carita angelical Que vivas y disfrutando por siempre de tu encanto Que lleves primavera tu joven corazón Tu pétalo de rosa que nunca se marchite Que guardes como siempre la flor de tu ilusión No quiero pensar que tenga que pasarte No quiero pensar que solo quedare Que vivas para siempre gozando felizmente Y aunque pasen los años jamás te olvidaré 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 La miel de la pasión mujer bebé Que nada jamás nos separe Dueña de la belleza hora de miel y luna que compartimos En ello tus ojos dulces quiero mirarme Por siempre amor, mi gran amor Por siempre amor